Me han tomado como zen hermano ministro, estaba yo entrando a Mantecani solo y estaba contabilizando cuantos compañeros están en los sedos y eso en el pueblito de en la plaza de Panduro, ahí me han tomado como zen, les logaría doctor que paralice cualquier actividad de despeje de la vía y cualquier enfrentamiento. Que suelte, que suelte. Que suelte, que suelte. Que suelte todos, primados. Hola, hola. Aquí está el dirigente, quería hablar con usted, don Carlos Homero. Hola, hola. Le hablo al dirigente de una cooperativa. No vas a decir que eres tú. Ya, escúcheme. Nosotros no estamos lastimándole al compañero. Sí, algunos golpes se le ha dado, ¿por qué? Porque están resentidos mis compañeros cooperativistas. Con cálmamele, con cálmamele, para que lo entiendan. No, lo estamos golpeando, no le estamos golpeando. Pero yo lo voy a indicar. No sé, hermano, algunos golpes le hemos dado. Sí, ahora escúcheme bien. Ahora vamos a conversar y queremos el diálogo. Y cualquier ataque improvisto de la policía, nosotros vamos a tomar otra instancia. ¿Para qué? Para que se nos haga conocer, para que se nos haga respetar nuestros derechos que pedimos compañeros. Y queremos que suelten a nuestros compañeros que están detenidos. Lo primero. Sí, sí, primero. A todos. A todos. A todos. Con calma, a ver. Compañero, le estamos pidiendo de buena manera. No le estamos maltratando nada al compañero. Estamos desguardándolo. Pero ustedes tienen que también poner de su parte. Ya le hemos dicho. No queremos confrontación, nada. Queremos que libere primeramente a nuestros compañeros que están detenidos. Lo primero. Para empezar el diálogo. Eso va a ser la llave para entrar al salón de diálogo. ¿Ya? Caso contrario. Si siguen ahorita, como estamos viendo, que siguen preparando.